hola qué tal fans de las microcaps cómo estáis soy juan sain de los terreros hoy es 12 de agosto de 2020 y os quería hablar de lo que están haciendo las últimas incorporaciones alma alternativo bursátil en el segmento de empresas en expansión quiero comentar las lo que han hecho en el mercado las cotizaciones de las compañías que se incorporaron en 2019 y en el 2020 en este primer semestre de 2020 entonces bueno siempre esto no son recomendaciones de compra ni de venta de valor son opiniones mías son vídeos informativos y cualquier comentario que hagáis al respecto sobre lo que hablamos pues oye compartimos información y aprendemos entre todos y nos ayudamos y si es posible pero pero que siempre que no es ninguna recomendación ni de compra ni de venta de valores este a ver el el año pasado en el 2019 se incorporaron cuatro compañías y hubo una que dio el salto del segmento de socimis al segmento de empresas en expansión hubo como si dijéramos cuatro compañías que no estaban en el map que se incorporaron entre ellas bueno estas cuatro son produca compuestos y certillo la luz y la compañía que ya estaba en el mar pero en el segmento de socimis y dio el salto al segmento de empresas en expansión fue ife futura y este 2020 bueno se ha incorporado por ahora sólo una compañía making science de la bueno dar cifras el precio de referencia de la acción de estas compañías no quiero entrar en muchos datos y evidentemente sí que quería decir que estas compañías la verdad es que son más grandes que las últimas incorporaciones estamos viendo como un pequeño cambio de tendencia esto daría para hablar más en profundidad que empresas deberían entrar en el map yo creo que el abanico debería ser un poco más amplio y bueno sí que es verdad que hay cierta llamémoslo más calidad o empresas más grandes de mayor tamaño que se están incorporando al map y que además su evolución está yendo bastante bien en los primeros meses en el primer año los dos primeros años de cotización entrando sólo diciendo el precio de incorporación produca el 8 de marzo de 2019 se incorpora a 494 euros y una ampliación de capital de 3 millones y fe se incorporó el 13 de marzo de 2019 se incorporó dio el salto se hizo un listing dio el salto del segmento de socimis al segmento de empresas en expansión su precio de incorporación fue de referencia de la acción es de 2 euros compuestos el 12 de agosto de 2019 se incorporó a 2 48 euros por acción y certis el 25 de noviembre de 2019 a 1 70 o la luz se incorporó el 29 de noviembre de 2019 a 7 78 y making science se incorporó a un precio de 320 ya este año 2020 el 21 de febrero de 2020 bueno vemos pues que compuestos hizo una ampliación de capital de 5 millones y certis de 3,4 la luz de 30 millones y making science de 1,2 millones de euros la evolución como digo en la verdad es que aquí pongo la evolución de la cotización desde que se incorpora el mar al precio de referencia hasta este 11 de agosto de 2020 sí que es verdad que es difícil a veces comprar acciones al precio de referencia porque hay ya varios casos que ese primer día pues ya incluso sube al máximo al 50 incluso más que suben en ese primer día un 50% y es difícil comprar esos precios pero si se logra comprar acciones durante el proceso de incorporación mientras hace la ampliación de capital y se incorpora el mar pues pues esa sería la evolución que ha tenido otras veces pues a lo mejor sube mucho y luego pues comprar a precios parecidos bueno nosotros el ejemplo de making science que invertimos muy poquito a ese precio de referencia y luego pues bueno pues vino lo que ya todos sabemos la crisis en los mercados todo cayó mucho y pudimos aumentar esa inversión inicial que fue muy pequeñita y bueno pues hemos podido aumentar esa inversión nosotros por decirlo lo que su de esta capital estamos en making science en incertis y en ife futura la evolución como digo pues produca desde el precio de incorporación el precio de referencia ha subido un 135 por ciento de 4.94 a 1160 y fe en cambio ha caído un 8 por ciento desde el precio de referencia compuestos ha subido un 11 por ciento y certis ha subido un 224 por ciento desde unos 70 a 550 vemos que menos de un 224 por ciento a más que triplicado el precio o la luz en cambio que hay un 9 y making science sube un 78 por ciento en estos casi seis meses desde el 21 de febrero hasta hasta hoy 12 de agosto de 2020 esto bueno lo que quiero decir es que están saliendo compañías cada vez más grandes pues produca ya por ejemplo ya capitaliza por encima de 500 millones de euros y certis está por encima de 100 making science creo que están 40 bueno la verdad es que son compañías las que estamos viendo de unas facturaciones algo más elevadas que las que habían años anteriores yo creo que con un poquito más de calidad y encima que están cuidando esa incorporación y que esa ese primer año o segundo año pues generen valor suficiente para que el precio de referencia sea muy atractivo esto no quiere decir que las próximas incorporaciones vayan así pero pero bueno es lo que hay ahora y la verdad es que está yendo bien muy poquitas incorporaciones estamos viendo pero pero son las que las que hay os quiero decir antes de nada ahora al final del vídeo os quiero hacer un regalo un regalo agradeceros a los suscriptores del blog y os quería dar un regalo unos documentos a veces parecen interesantes os lo digo ahora al final del vídeo como como estamos viendo por la evolución este 72 por ciento de todas las incorporaciones al map en 2019 y es la única que ha habido en 2020 pues si hubiéramos invertidos en todas el mismo dinero tendríamos de media un más 72 por ciento si hubiéramos invertido mil euros en cada una o en total 10.000 euros unos 1.600 más o menos en cada una de ellas pues nada prácticamente un año un poquito más de un año año y medio tendríamos si hubiéramos invertido 10.000 en total lo que digo un mil y pico 1.600 en cada una de ellas en estas seis pues tendríamos 17.200 euros 10 un 72 por ciento de media si invertimos la misma cantidad en cada una de ellas en ese precio referencia como digo a veces es difícil pero lo que creo que es bueno es ver que las compañías están saliendo al mercado alternativo usátil al segmento de empresas en expansión pues con con cierto recorrido con dejando no metiendo valoraciones muy exigentes y encima con la que está cayendo pues ver que de media las seis incorporaciones con esa especial de ife que da el salto del segmento social al segmento de empresas en español pues suben de media en total si ponderamos igual en todas un 72 por ciento y nada lo que os quería comentar a los suscriptores del canal del canal en youtube pues os quería hacer un regalo bueno si lo entendéis como regalo os quería dar los dos últimos análisis que que he publicado sobre making science la última compañía que ha adoptado en el mar en el segmento de empresas en expansión en mi blog a ver si lo puedo si lo podemos ver bueno si vamos a juan sd en análisis en análisis de empresas pues aquí voy dejando en análisis de compañías pues bueno de making science hice dos análisis uno primero que el precio de promoción ya se ha pasado y vale ahora 79 euros making science el segundo análisis que hice pues ahora una hice una actualización pues vale 62 euros hay una suscripción anual que la tiene pues recibe todos estos análisis ya sin coste evidentemente todos los análisis que hagan el blog y os lo quería regalar os quería regalar estos dos documentos al que se suscriba o esté suscrito en el canal de youtube mi canal de youtube en este canal y me escribo un email email como veis aquí es juan sd puntocom la página pues mi mail es juan sd arroba 7 puntocom me escribís me decís cuál es vuestro usuario en el canal de youtube y os responderé con estos dos documentos pues los daré sin coste alguno y nada espero que os resulte interesante estos documentos y para que veáis los análisis que hago ahí también es verdad que hay análisis en abierto pero estos están tienen coste ahora mismo making science el primero que hice 79 euros segundo están 62 y os lo quería regalar por lo quería regalar a los suscriptores dar las gracias a los suscriptores al canal y lo único que tenéis que hacer es suscribiros mandarme un email y os devolveré en respuesta estos dos análisis sí que esta promoción este regalo lo quería hacer hasta este 15 de agosto de 2020 el que me envíe un email antes del 15 de agosto de 2020 le responderé y le enviaré estos dos documentos sin coste alguno pero lo único que tenéis que es estar suscritos al al canal de youtube a mi canal del youtube con 7 en youtube y nada lo de siempre espero que os haya resultado interesante el vídeo el vídeo o audio quien lo escuche por por audio así que os haya resultado interesante el vídeo o audio y nada siempre un saludo